Con el resplandor de la arena Tu mirada serena, el cielo y el mar Y como una melodía Estás en mi vida, te siento vibrar Veo el tiempo pasar No lo siento pasar La brisa acaricia tu pelo Tu piel ilumina mis ansias de amar Veo tu dulce sonrisa Si cierro los ojos, en mi siempre estás Aguas azules, tus ojos y el mar Cielos y nubes nos miran pasar Aguas azules que nos llevarán Hacia esa isla que llaman, que llaman La felicidad Con el resplandor de la arena Tu mirada serena, el cielo y el mar Y como una melodía Estás en mi vida, te siento vibrar Aguas azules, tus ojos y el mar Cielos y nubes nos miran pasar Aguas azules que nos llevarán Hacia esa isla que llaman, que llaman Hacia esa isla que llaman, que llaman La felicidad Aguas azules, tus ojos y el mar Cielos y nubes nos miran pasar Aguas azules que nos llevarán Hacia esa isla que llaman, que llaman La felicidad La felicidad Hacia esa isla que llaman, que llaman Gracias.